15 Serpientes Gigantes Más Aterradoras Captadas en Video Todos hemos sentido miedo a las serpientes alguna vez, ya sea por su aspecto o por pensar en su dolorosa mordedura. Pero existen algunas que dejarían sin habla a cualquiera, como en las que te mostraremos el día de hoy. Estas son las 15 serpientes gigantes más aterradoras captadas en video. 15. Serpiente gigante en la isla de Domínica. Una enorme serpiente de al menos 4 metros de largo fue hallada en la isla de Domínica, en el Caribe. La aterradora criatura era tan grande y tan gorda que debió ser levantada por nada menos que una excavadora. La enorme bestia fue divisada por unos trabajadores mientras se encontraban llevando a cabo un proceso de tala en un bosque local. En ese contexto apareció el enorme reptil. Uno de los trabajadores no cabía en su asombro mientras filmaba con su celular. El video fue compartido en Reddit y desde ese momento se volvió viral sumando millones de visualizaciones en las redes sociales. Hasta los momentos no ha sido aclarado de qué tipo de serpiente se trata. Sin embargo, una especie de serpiente nativa de la isla es la mortal boa constrictor, que puede crecer hasta 4 metros de largo. Estas especies no son venenosas, pero cuando atacan a sus presas las envuelven de forma mortal. Así que mucho cuidado si te topas con una. Número 14. Enorme boa constrictora de cola roja. Lo más normal es que las serpientes que crecen bajo cautividad no alcancen tamaños tan exorbitantes, ya que suelen estar en lugares más cerrados y con una dieta más balanceada de la que podrían tener en su hábitat natural. Pero tampoco es imposible que logren alcanzar tamaños realmente impresionantes. Acá tenemos el ejemplo de Cupcake, una hermosa boa constrictora de cola roja, que es considerada como una de las más grandes de su tipo. Esta especie suele tener una longitud promedio de 1,8 a 2,7 metros de largo, pero nuestra querida Cupcake es una excepción a la regla, considerándose la boa más grande del mundo. En la actualidad, con unos 3,6 metros de longitud, sus dueños no se explican cómo llegó a tener ese tamaño tan colosal, superando por mucho el tamaño promedio de su especie. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para darle todos los cuidados que Cupcake necesita y se merece. 13. Enorme cobra en la India. Hemos visto en muchas películas que los hindúes son personas que suelen hipnotizar a las serpientes, sobre todo a las cobras, una de las serpientes más peligrosas del mundo. Tocándolas y manteniéndolas totalmente concentradas en ellos, los domadores de serpientes son muy conocidos y respetados por lo peligroso de su arte. Ahora, ¿te imaginas estar en tu hogar tranquilamente y ver la cola de una serpiente deslizándose por la sala de tu casa? Pues esto fue lo que le sucedió a una familia en la India. Esta familia asustada tuvo que recurrir a uno de estos expertos en serpientes de su pueblo para poder sacar a la enorme y peligrosa serpiente de su hogar. Les llevó más de 30 minutos poder tomarla de forma correcta y segura y sacarla de la casa. Ya en resguardo, se supo que esta serpiente medía unos 6,5 metros de largo. Sin embargo, lo que todos se preguntan es ¿cómo llegó hasta el interior de la vivienda? Sorprendente, ¿no? Este es un nuevo temor desbloqueado de mi parte. 12. Gigante boa en México. Recientemente una gran expectación se produjo entre los habitantes del estado de Hidalgo, quienes se llevaron una sorpresa bastante peculiar. Cuando vieron a una enorme boa de más de 5 metros de largo cruzar tranquilamente por una carretera de esta localidad, una especie que, cabe acotar, es poco común en la zona. En el video se puede ver al animal de gran tamaño. Arrastrarse para llegar al otro lado y su cuerpo parece no tener fin debido a su longitud y delicada forma de trasladarse. Algunos usuarios aseguraron que este tipo de reptiles no habitan en México a menos que sean domésticos, por lo que cabe la posibilidad de que se le escapara alguna persona. La pregunta ahora es ¿quién tendría una boa de más de 5 metros como mascota? Tras el avistamiento, el personal de Protección Civil y Medio Ambiente de la región realizaron numerosos recorridos en el lugar en busca del espécimen, a fin de lograr su captura y poder trasladarla a su hábitat. Pero hasta los momentos se desconoce si lo lograron. 11. Pitón birmana en Florida. Encontrarse a una serpiente gigante es relativamente fácil, ¿verdad? Pues claro, siempre que estés en los Everglades de Florida, desde sus pantanos, con su clima cálido y húmedo, ofrecen condiciones de vida ideales para las serpientes. Fue allí donde un grupo de investigadores capturó a la pitón más grande que jamás se haya registrado en Florida y en cualquier lugar fuera de su área de distribución nativa. La pitón birmana hembra de 5,4 metros de largo y casi 98 kilos de peso. La enorme serpiente fue capturada en el bosque estatal Picayun Strand y se necesitaron hasta tres personas para cargar con ella. Nada más su cabeza medía casi 15 centímetros desde la punta del hocico hasta la parte posterior del cráneo. Pero, si de por sí su hallazgo ya es sorprendente, los investigadores encontraron 122 proto-huevos en su interior, la mayor cantidad jamás encontrada en una pitón en todo el mundo. También hallaron restos de pezuñas y piel en su estómago, que presuntamente eran de su última cena antes de ser encontrada. Las pitones birmanas no son especies nativas de esta localidad, sino invasoras e increíblemente dañinas para el ecosistema de los Everglades, donde se comen de todo, desde pequeños mamíferos y otros reptiles, hasta presas tan grandes como ciervos e incluso linces. Número 10. Serpiente gigante en Río de Brasil. Imagina la situación. Estás en un pequeño bote cuando, de repente, ves a una gigantesca anaconda que te pasa al lado, nadando por el río. ¿Qué harías? ¿Remar lo más rápido que puedas para alejarte del animal? ¿Rezar? ¿Llorar? ¿O irías tras el animal y lo tomarías por la cola? Pues, por increíble que parezca, la última opción fue la que tuvo más lógica para un grupo de pescadores brasileños, que encontró una gigantesca anaconda en la mitad del río por el que navegaban. Si bien, en un primer momento el asombro los hace alejarse del lugar. Luego les pareció una buena idea regresar y acercarse a esta gigante serpiente, que nadaba en las cálidas aguas e incluso uno de ellos fue lo suficientemente valiente como para animarse a tomar la serpiente de la cola. El asombroso momento quedó registrado en este video, que se hizo viral en las redes. Más que por el hallazgo, por la osadía de este pescador. Número 9. Mamba negra gigante en Sudáfrica. Creo que todos conocemos a la mamba negra. Y si no, pues acá te la presento. Una de las especies de serpientes más peligrosas de todo el mundo, con el poder de derribar a más de un elefante con solo unas gotitas de su poderosa toxina. Ahora, imagínate ir caminando tranquilamente por la calle y toparte con una enorme mamba negra reptando por el pavimento, yendo justamente hacia tu dirección. Aterradora imagen, ¿cierto? Ese fue el escenario de algunas personas en la población de KwaZulu, en Sudáfrica. Las personas estaban completamente confundidas y al mismo tiempo aterradas. No sabían cómo esta serpiente había llegado a este lugar tan poblado. Afortunadamente, esta mamba fue tomada por los servicios de protección y devuelta a su hábitat sin un solo rasguño y sin daños que lamentar para otros. La mamba media aproximadamente unos 2,5 metros de largo, y hasta ahora se considera la mamba negra más grande documentada en todo el mundo. Número 8. Gran anaconda en lago alemán. Para agosto de 2018, las autoridades de la ciudad de Mirbush, en el oeste de Alemania, tuvieron que hacerle frente a una impresionante anaconda. Las autoridades tuvieron que buscar las maneras de encargarse de la situación y buscar la forma más segura de capturar este gigante reptil antes que ocasionara algún daño. Por esa razón, llamaron a un experto en reptiles de los bomberos de Düsseldorf, quien logró atrapar al animal con un garfio después de localizarlo escondido en una zarzamora en la orilla del lago. El animal tenía un tamaño de cerca de 3 metros. Sin embargo, los expertos quienes identificaron al animal como una anaconda amarilla comentaron que se trata de un ejemplar aún joven, por lo que todavía le quedaba mucho por crecer. Esto sin duda aterró aún más a los ciudadanos de esta localidad, pues quedó en evidencia que existen otros ejemplares mucho más grandes que posiblemente puedan aparecer de repente. Estoy seguro que permanecerán muy alertas. 7. Gigantesca anaconda en el sur de Venezuela En el año 2018 se generó una gran polémica, ya que en el país caribeño de Venezuela se casó a lo que consideran como la anaconda más grande jamás registrada en ese país. Si bien es común encontrar especies de gran tamaño en las carreteras de los llanos venezolanos, hasta el momento ninguna había superado el tamaño de este ejemplar. La misma fue casada en una zona rural del estado de Bolívar y colocada sobre un vehículo. Su tamaño era tal que superaba el largo del vehículo y por mucho, tanto que la tuvieron que doblar varias veces para que pudiera mantenerse sobre el vehículo sin caer. Vaya valientes los que se atrevieron a enrollarla. 6. Gigantesca anaconda en la Amazonia ecuatoriana. Funcionarios ambientales y comunidad de Tarapao atraparon y rescataron a una monstruosa anaconda que medía más de 6 metros de largo. La captura de la enorme serpiente se registró en una zona cercana a la reserva ecológica de Cuyabeno, en el norte de la Amazonia ecuatoriana. En el video se muestra la maniobra que realizaron para capturar la anaconda, cuidando de no lastimarla. En este proceso participaron al menos cuatro personas para poder controlar a la anaconda. En primer lugar, un funcionario ambiental le toma la cabeza para neutralizarla y evitar que muerda al resto de los voluntarios. Mientras tanto, los tres restantes, entre los que había un policía, agarraron una parte diferente de toda su pesada extensión para cargarla. De esta manera fue amarrada, la metieron en un recipiente de plástico y lo taparon con un material resistente para que no se saliera. Posteriormente, una camioneta del servicio ambiental la trasladó hacia una reserva ecológica, su hábitat natural, donde fue liberada. Después de todo, tuvo un final feliz. 5. Enorme anaconda verde en río de Brasil Algunas especies son endémicas de los ríos de Sudamérica, es decir, que solo es posible encontrarlas en ese sitio, como la típica anaconda verde que formó a la familia de las boas. Desde siempre, esta especie ha sido reconocida por sus imponentes proporciones y, en ocasiones, también por el daño que puede llegar a ocasionar a aquellos que se exceden en el trato con ellas. Sin embargo, dos buzos en Brasil decidieron explorar el río Formoso, sin temor a lo que pudieran encontrarse en sus cálidas y cristalinas aguas. Fue entonces que se toparon con el temido reptil, que en este caso medía 7 metros de largo y pesaba unos 90 kilos aproximadamente. Aún así, lejos de asustarse, estos chicos se aproximaron a ella y rápido decidieron filmarla con su cámara desde todos los ángulos. La reacción de la anaconda se extendió viralmente por las redes. En las imágenes del video, se puede observar que la serpiente muestra absoluta calma ante la presencia de los hombres. Más bien muestra curiosidad por el equipo lejos de intentar atacarlos. Número 4. Enormes anacondas entrelazadas en Brasil. Ahora hablemos no de una, ni de dos, ni tres, sino de cinco serpientes a la vez. Resulta que una escena de lo más perturbadora fue presentada en Brasil en pleno 2020, cuando un grupo de estudiantes de veterinaria en Sao Paulo se encontró con un conjunto de serpientes de la especie anaconda. En principio, la enorme serpiente atrae toda la atención, pero a medida que la cámara se desplaza a lo largo del cuerpo de la misma, se revela que hay otra más envuelta a su alrededor más abajo. El aterrador panorama se volvió totalmente turbio cuando estas serpientes se comenzaron a entrelazar entre sí y se comienzan a revelar que hay más y más. Es decir, un evento totalmente inédito. Los estudiantes pudieron notar que varias de ellas estaban siguiendo al anaconda gigante, lo que indica que era la líder de un gran y espeluznante grupo de serpientes. El enorme reptil fue filmado saliendo del camino y desapareciendo en el agua del otro lado con sus seguidores a su paso. La escena era tan perturbadora que los estudiantes no quisieron meterse en problemas, así que se regresaron por donde venían, dejando a las monstruosas serpientes tranquilas donde las encontraron. Sabia decisión. Número 3. Enorme serpiente en Vietnam. Una madre vietnamita que descansaba junto a su hijo en una hamaca mientras disfrutaba del viento, que entraba por la puerta del patio, fue sorprendida por una enorme serpiente que se dirigía hacia ellos. La cámara de seguridad de la casa registró el momento en que la mujer, con su hijo en brazos, sale corriendo para no ser alcanzada por el peligroso animal. En cierto momento la madre baja de la hamaca y comienza a mecer al pequeño, pero no tarda mucho tiempo en darse cuenta con un enorme susto que durante todo ese tiempo una enorme pitón les estaba observando y se dirigía hacia ellos. Pese al miedo y la proximidad del animal, la mujer rápidamente coge en brazos a su bebé y huye despavorida a otra habitación de la vivienda. Segundos después, la serpiente se da cuenta que no es para nada bienvenida en este hogar y termina abandonando el lugar por sí misma. 2. UNA PITÓN GIGANTE EN MALASIA Para el año 2016, seis trabajadores de una construcción en la ciudad de Paya Terubong, en Malasia, estaban en medio de su labor, cuando de pronto unos escombros comenzaron a moverse. Ya desde hacía varios días habían visto que una gigante criatura merodeaba por la obra, pero no habían dado con ella, hasta que finalmente apareció para aterrar a todos y cada uno de ellos. Los trabajadores no podían dar crédito a lo que estaban viendo sus ojos. Aquella era una gigante pitón reticulada de más de 250 kilos de peso. Pero eso no era todo. Se trataba de la más grande encontrada hasta ahora. Incluso fue añadida al libro de los récords Guinness como la pitón más grande encontrada hasta el momento. Impresionante, ¿no lo crees? Lo bueno es que cuando vieron a la enorme serpiente, los obreros llamaron a los servicios de emergencia, quienes se demoraron cerca de media hora en capturar al gigantesco animal que se las estaba poniendo bastante difícil. Para poder levantarla, se necesitaron más de ocho personas y su tamaño estuvo registrado en ocho metros de largo. Después de capturarla, las autoridades la entregaron a un zoológico para su resguardo. Número 1. Colosal anaconda en Brasil. El susto que se llevó un grupo de obreros mientras adelantaban una obra en Brasil en octubre del 2021 quedó grabado en un video que le dio vuelta al mundo. Se trata de los trabajadores que realizaban unas detonaciones controladas en una cueva, en el sector de Altamira, en el marco de la construcción de la represa de Belomonte, la cuarta más grande del mundo. Tras la explosión, los trabajadores se dispusieron a limpiar los escombros cuando se encontraron con esta enorme serpiente. En las imágenes se ve al monumental animal que, según reseñó el diario de Nueva York, tenía 10 metros de largo, un metro de diámetro y pesaba cerca de 400 kilos. Debido a su colosal tamaño, tuvo que ser alcanzada por una retroexcavadora para poder retirarla del lugar, ya que ni con la fuerza de todos los trabajadores pudieron siquiera arrimarla. Según los trabajadores, ya habían creído ver a este monstruoso animal. Sin embargo, muchos pensaron en un momento que se trataba de histeria colectiva, pues apenas se dejaba presenciar. Si en un principio hubieran podido identificarla, aseguran que habrían hecho todo lo posible para sacarla del lugar antes de la detonación y resguardarla. Sinceramente prefiero seguir viendo estos animales de lejitos por hermosos y majestuosos que se vean. ¿Y tú? Cuéntanos en la sección de comentarios. Hasta la próxima.